Sabes que un equipo es grande cuando entras a su museo y sin darte cuenta terminas rodeado de Bundesligas. Empezamos por la que está apartada, la Bundesliga ganada ahora, en junio, donde la pecheada del Dortmund le dio el trofeo al Bayern que marcó Musial en el último minuto. Fijaos el detalle de los trofeos Bundesliga que vienen con esmeraldas, además del nombre y el año de cada ganador inscritos de forma circular, cada uno de ellos. Pero esto no es lo peor, mirad este pasillo, eh. Bundesligas y Copas Alemanas que también traen sus esmeraldas además de ser de oro. Por todas partes, por todas partes, ¿vale, gente? ¿Te parecía poco? Pues mira, pam, pam, pam. Si veis Copa y Bundesliga en el mismo sitio es que este año hicieron doblete. Casi todos los años doblete de Alemania. Y a chupar. Mira, 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 mira. Es que no se acaba, bro, no se acaba. Que no está, que no, que no, que no estamos. Fijaos además el reflejo como las duplica. Es una locura, bro. Es una auténtica locura. Aquí tenéis una Copa Alemana. De verdad que los de Alemania son de los trofeos más bonitos, eh. Con piedras preciosas incrustadas. Lo mejor de todo esto es que hay una Bundesliga que está apartada con la exposición del Sextete. Y hay otra Bundesliga que también está apartada con la exposición del triplete de 2003. O sea, es una barbaridad. Lo de este equipo dominando Alemania y además siendo uno de los más grandes de Europa en cuanto a cantidad de títulos europeos, no tiene sentido. Es que no lo tiene. ¿Qué opinas? ¿Qué opinas?